¿Quiénes piensen que las intrigas que separaron a Leonel y Danilo iban a cesar en el ambiente de la alianza? Están muy equivocados. Sí podemos afirmar que momentáneamente Danilo Medina ha sacado de su foco de atención a Leonel Fernández y se ha concentrado en Félix Bautista. Él es, es decir, el senador de San Juan, el nuevo epicentro de las urdimbres del presidente del partido de la liberación dominicana, Danilo Medina. Ya es más que palpable que a Danilo Medina no le interesa que Félix Bautista repita como senador en San Juan. Y tenemos que hacer un poco de contexto. El mismo Félix Bautista reveló en el sol de la mañana a Julio Martínez Pozo, a Eury Cabral, a José La Luz y al resto del equipo que él se iba del PLD antes de las elecciones hacia la fuerza del pueblo. Pero que Danilo Medina se reunió con él, una reunión entre dos, en la cual el entonces presidente le confesó que él sabía de sus intenciones de irse. Y él le pidió que antes de irse se quedara y le ganara la plaza de San Juan. Podemos entonces entender por qué el propio Danilo Medina hizo que Félix Bautista aplastara. Aunque quizás aplastar no sea la palabra más adecuada en una elección interna muy reñida a su hermana Lucía, precisamente por la senaduría de San Juan. Danilo sabía que Félix Bautista tenía lo que se requería para garantizarle esa plaza en las elecciones presidenciales a Gonzalo Castillo. Y no lo defraudó. Le ganó la plaza y se fue. Una confesión personal del propio Félix Bautista. ¿Y por qué es importante recordar esto? Bueno, señores, es importante porque tenemos que comprender que no tenemos hoy día una situación similar a esa. Entiéndase, no hay un interés de Danilo en que Félix Bautista le garantice algo que él requiera. De entrada, porque ya él no es presidente de la república y está a su vez en otro partido. Se puede afirmar entonces que la situación es diametralmente opuesta. Pero, ¿a razón de qué quiere o necesita Danilo Medina que Félix Bautista no repita, que pierda? Y que por eso está renuente, oigan bien, está renuente a que se dé un entendimiento entre la fuerza del pueblo y el PLD para llevar en candidatura conjunta a Félix Bautista. ¿Por qué razón? Bueno, si él no quiere eso, es evidente que lo que le interesa es que Félix Bautista pierda. Y no le interesa que pierda porque tiene un compromiso con un candidato en el PLD. Danilo no se maneja así. Danilo nunca se ha manejado a razón de compromisos en su partido. Y todos aquellos que han sido traicionados o defraudados por el líder PLDista no me dejan mentir. Entiéndase, un compromiso no es necesario o no es lo determinante para que Danilo Medina dé un paso político. Señores, la razón por la cual a Danilo Medina le interesa que Félix Bautista no repita y que esa es la razón por la cual él no va a permitir esa alianza es porque quiere que el hoy senador pierda su inmunidad diplomática. Corrijo, diplomática no, su inmunidad parlamentaria. En su condición de senador, que la pierda porque él sabe perfectamente que en el momento mismo que Félix Bautista pierda esa inmunidad parlamentaria, poco o nada podrá hacer en su favor el hecho de que el expediente aquel en su contra se archivó. Danilo Medina es consciente o espera que inmediatamente Félix Bautista sea un simple mortal, uno más entre los dominicanos, la tentación de empresarios y de políticos de la oposición, de entrarle con otros expedientes, será irresistible. Yo soy Samuel Blanc, yo tiene 34, yo soy haitiano, yo viví en la República Dominicana por dos años. Él era un cuidador de la casa, era muy llamador, siempre que él se ha levantado, se ha respirado de su familia porque a veces hoy se levanta pensando en su familia que no es tan cerca, a su hija, que él tiene, a su esposa. A mí siempre le ha gustado jugar el alianza cuatro porque a veces le salen un premio, dos premios, tres premios. Su objetivo es para hallar su dinero y ayudar a su familia. Yo saco un billón a Galacuato, yo soy contento. ¿Pero por qué Danilo Medina necesita esto? Y aquí viene la otra gran revelación. Pues porque Danilo Medina necesita, jugando con el tiempo y suponiendo que más adelante sus casos irán bajando, él necesita, él quiere, él anhela que a Leonel Fernández le vuelva a explotar uno o varios casos de corrupción. Ya sea por consuelo. Uno no sabe políticamente en qué puede beneficiar eso a Danilo. Yo diría que al contrario. Pero bueno, Danilo Medina lo que está buscando con todo esto es crearle un nuevo caso a Leonel. Un caso reciente que pueda solapar los casos que ya explotaron en el pasado reciente en detrimento de Danilo, con Alexis su hermano a la cabeza y desde luego Adán Cáceres, entre otros, ¿no? Pero a su vez, y esto es también tan importante como lo otro, un caso que explote a Leonel, aun así sea el fiambre de Félix Bautista, pudiera garantizar, al menos en su cabeza, que lo de él ya se dé por pago. Bueno, ya, algo así como que ya culminamos con Danilo, vamos ahora con Leonel. Ahora, él tiene que comprender algo. Eso no va a ser con este Ministerio Público. No, porque el mismo Danilo Medina estaba convencido de que Jenny Berenice y Wilson Camacho tenían un entendimiento con Leonel. Entonces, de la única manera que eso le hace lógica o nos hace lógica a la distancia es en el entendido de que Danilo Medina entienda que en efecto Abel Martínez puede llegar a ser presidente. Lo vemos difícil. Yo diría que él no sabe si va o no va, pero en lo que la chava y viene, él tiene que ir adelantando cosas. Y tiene que estropear la intención que tenía Félix Bautista. ¿Pero qué hay que decirlo? A Félix Bautista no le desagradaba, señores, que el Péle de lo apoyara. Y va suave, pero a este segundo Danilo Medina está renuente. No sabemos si Abel Martínez está en la misma tesitura del expresidente o si Abel entiende que a él no le afecta que sea precisamente Félix Bautista quien sea el senador. Aunque él tiene que tener claro que la maquinaria política de Leonel, quien la dirige, es precisamente Félix Bautista. Esto significa que si hay alguien conspirando contra él en esa alianza, tiene que ser el propio senador de San Juan que le interesa que Leonel Fernández vuelva a ser el presidente. Y quizás esto último es el mejor argumento del propio Danilo Medina para agenciarse, garantizarse para sí que Abel Martínez no tendrá problemas en la oposición que hace Danilo Medina a que el hoy senador de San Juan nos repita. Porque a Danilo le interesa que él pierda su inmunidad y que la pierda para que se convierta de inmediato en blanco de nuevos expedientes. Señores, lo dije al principio, la alianza no elimina la guerra fría entre Leonel y Danilo. Y lo que está pasando a este segundo con Félix Bautista, señalado como un tránsfuga por Charlie Mariotti, no es más que una muestra de ello. Gracias por llegar a la parte final de este capítulo de Impolíticamente Correcto. Suscríbete, comparte, comenta, da like o dislike. Continuamos. Hay múltiples, decenas, cientos de temas más que comentar en el juego de poder de República Dominicana. Les tengo una muy buena noticia de Farmacia Medicar GBC. Ya tienen su app. Vayan a Google Play y a la tienda de Android y también a la de Apple y descarguen desde ya la aplicación de Farmacia Medicar GBC. Ahí podrán seguir disfrutando a partir de compras de 300 pesos. Del 20% de descuento en todos sus medicamentos. La Farmacia Medicar GBC llega a tu celular, descarga la app y pide tus medicamentos a través de ella. Farmacia Medicar GBC, la de nosotros los dominicanos. Dentro de muy poco se avecina una revolución automotriz a República Dominicana y es Centro Electric RD. Será el primer centro especializado en vehículos eléctricos corporativos y de carga. Es decir, todo lo que tiene que ver con movilidad en el mundo empresarial queda cubierto por los vehículos eléctricos de Centric Electric RD que muy pronto estará abriendo sus puertas en República Dominicana. Usted puede desde ya ir consultando que es Centro Electric RD. Centro es una marca especializada en vehículos eléctricos para empresas. Desde vehículos de carga hasta vehículos de delivery. Todo lo que tenga que ver, repito, con movilidad en el mundo empresarial, Centro tiene un vehículo para esa función. Centro Electric RD muy pronto en República Dominicana. Resorte Media ha ampliado sus instalaciones y ahora tenemos más espacios para hacer posible que tú grabes tus contenidos en un ambiente confortable, exageradamente cómodo. Tenemos todos los parqueos necesarios para que tú y tu equipo vengan a grabar en nuestros estudios. En el 829-741-3061 puedes tener o conocer con lujo de detalle todo lo que tenemos para ti acá en Resorte Media para hacer que des ese paso audiovisual al más alto nivel. Estamos en una ubicación privilegiada en la avenida Rómulo Betancourt, casi llegando a la Sarasota, en la César Augusto Roque con esquina 12 de Julio, justo detrás de Burger King, la segunda calle detrás de Burger King, Valga Lacuña. Ahí están las nuevas instalaciones de Resorte Media. 750 metros a tu disposición con una gran variedad de locaciones para tú hacer realidad tu sueño filmico. Contáctanos en el 829-741-3061 y ojalá los planes más competitivos en términos económicos del mercado para que grabes con calidad 1A al más alto nivel. Atención a todos los profesionales, emprendedores y empresas medianas y pequeñas que quieren tener su contenido de calidad circulando por las redes sociales, dando a conocer sus servicios. En Resorte Media hemos habilitado una unidad audiovisual especializada en la producción de contenido corporativo, empresarial y para todo aquel emprendedor que quiera acogerse a aquello de que dice que una imagen vale más que mil palabras en efecto, podrás tener las mejores imágenes, la mejor calidad, al precio más competitivo del mercado para dar a conocer tu servicio a todos acá en República Dominicana e incluso si tu empresa capta clientes en el extranjero, también podrás contar con eso. Contacta.